Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor, quiro masaje el manchego. Hoy os voy a hablar de la zona lumbar, os contaré algunas cosas y además voy a mostrar unas técnicas que trabajo yo con quiro masaje para que veáis cómo se hace y si queréis aplicarlos en aplicarlo en casa o si eres terapeuta y bueno quieres utilizarlo está bien, vale vamos allá adelante. La zona lumbar, una zona muy conflictiva y muy problemática, está formada por cinco vértebras, las cuales se suelen nombrar con la L delante, como es L1, L2, L3, L4 y L5. Conecta el sacro con nuestra zona dorsal, con las vértebras dorsales y está relacionada con órganos como son la vejiga y el riñón. Estos órganos emocionalmente tienen mucho que ver con los miedos, por tanto la zona lumbar emocionalmente también crea conflictos y situaciones que tienen que ver con los miedos. En esta zona pasa el nervio ciático y el nervio pudendo, dos nervios muy importantes puesto que uno de ellos es el más largo del cuerpo, recorre toda la pierna y bueno cuando está afectado la persona lo pasa realmente mal. Es una lesión que nos impide movernos con mucho dolor y bueno depende de cómo se trate puede durar mucho tiempo y hacerle a la persona que lo tiene pasarlo mal. El nervio pudendo tiene que ver pues con el control de la misión a nivel genital, con la vejiga, etcétera. Por tanto es un nervio también bastante complicado que pasa por esta zona también. Los movimientos que tiene la zona lumbar, los más grandes es el de flexión. Cuando nosotros nos flexionamos podemos agachar hay una gran capacidad de flexión pero está limitada a lo que es la extensión y nos hacia atrás, la rotación, el giro y la inclinación. Puesto que son vértebras muy fuertes y muy grandes para soportar tanto la carga del peso de la parte del tronco como todo lo que llevamos con los brazos puesto que cargamos peso y estas vértebras tienen que estar fuertes pero están limitadas en movimiento para evitar lesiones puesto que si yo me giro con mucho peso puede provocar una lesión. De hecho pasa gente que trabaja pesos muy grandes y hace este tipo de movimientos suele tener problemas o lesionarse en la zona lumbar. Está protegida por un gran número de músculos, entre ellos los abdominales son como una especie de cinturón que nos ayuda a proteger la zona lumbar. Por tanto la persona sedentaria que está mucho tiempo sentada en esta postura tiene que estar muy bien sentada, de lo contrario tendrá problemas. y la persona que es obvesa que tiene mucha barriga también puesto que ha debilitado esta zona muscular la columna se vuelve, crea una hiperlordosis, se va como hacia delante y eso aplasta los discos vertebrales creando problemas y protusiones en los nervios que he comentado antes creando situaciones complicadas normalmente las etnias viscales se operan pero yo aconsejo prevenir con el ejercicio, con masajes, con terapias y sobre todo también ayuda mucho en estiramientos, yoga, técnicas de relajación, etc. Bueno ahora voy a pasar a mostraros algunas de las técnicas que yo trabajo con Kiro Masaje Bueno vamos a explicar las 5 técnicas de masaje, aquí tenemos la zona lumbar, esto sería el sacro, la zona lumbar y aquí más o menos estaría la primera lumbar y aquí la L5, la última. Bueno lo primero y principal por supuesto el aceite, hay que echarse aceite en las manos y calentarlo un poquito, primero lo extendemos un poquito más para que las manos deslicen bien bueno y ahora vamos con la primera técnica fricción sacroiliaca preparatoria el iliaco o el sacro está aquí y el iliaco más o menos por aquí entonces vamos a preparar toda esta zona con fricciones voy a trabajar solamente en un lado para no dar la espalda a la cámara bueno esto sería una fricción preparatoria segunda técnica fricción longitudinal que sería hacia arriba siempre el masaje se da en dirección craneal hacia la cabeza podemos hacerla así o también compuesta una y otra en dirección bueno ahora tercera técnica necesita amasamiento circular bueno esto se puede hacer con los dedos ahí trabajando con los dedos teniendo en cuenta que la zona lumbar tampoco es aconsejable apretar demasiado esta técnica sirve esta técnica sirve para relajar y para ablandar se puede trabajar también aquí de forma lateral y también como su nombre indica podemos hacer un amasamiento circular pero con todos los dedos estamos haciendo círculos como si estuviésemos amasando pan esto relaja mucho la musculatura y calienta la zona y ahora vamos a hacer remoción ambotenar se llama esto es una remoción ambotenar se trabajan con lo que son los tenares de la mano y se hacen círculos pero uno hacia cada lado bueno bueno ahora os voy a explicar una de las técnicas que yo hago siempre para terminar estas solamente son cinco técnicas no son todas en un masaje por supuesto hay muchas más que se combinan unas con otras tampoco se sigue un protocolo específico simplemente se calienta se prepara se van combinando las técnicas hasta sentir que todo está relajado y está más blando para luego pasar a manipulaciones o estiramientos bueno para hacer la última técnica es necesario limpiar que no quede aceite y además yo suelo usar papel para que la piel no resbalde bueno esta técnica yo la llamo de bombeo se coloca una mano aquí en las primeras dorsales y la otra y la otra bueno en las últimas dorsales porque realmente aquí están las últimas y la otra entre l5 y sacro más bien cogiendo sacro para estirar todo bueno lo que pasa es que para que no resbales y tener un buen agarre yo siempre me gusta colocar un par de papeles ahí y entonces lo que hago es estiro estiro y suelto y suelto estiro y suelto estiro y suelto lumbar lumbar como si fuera un muelle abre y cierra abre y cierra esto lo que hace es que los discos que están comprimidos les ayuda a separar y cogen más espacio entre cada vértebra y eso es bueno porque libera la presión de los nervios y hace que funcione mejor puesto que hay veces que están aplastadas y necesitan separarse entonces esta técnica para finalizar es perfecta bueno estas son las 5 técnicas que yo quería mostrar bueno y hasta aquí este vídeo sobre la zona lumbar espero que os haya gustado y como siempre digo si queréis seguir viendo mis vídeos suscribíos a este canal para estar bien informados y nada sin más me despido hasta otro vídeo vale chao hasta otra